Somos traumas de la infancia. Lo que te prohibieron, lo que no te dieron, lo que te obligaron a aceptar y lo que te arrebataron, crea tu carácter. Mi nombre es Víctor Quintanar, soy maestro Reiki, diplomado en inteligencia emocional, instructor de Tai Chi básico y participo en este momento como colaborador de Éxito Diario. Soy el creador de varios cursos de meditación online. Uno de ellos lleva el nombre Medita Ya, el otro Medita y Contacta con tu Ser Interior, otro es el Camino Espiritual a través de la Meditación y un curso sobre la pareja titulado Amor en Tiempos de Crises, los cuales se distribuyen por internet a través de esta editorial y de la página de Sanador Holístico. Buen día a todos. Que tengan un buen día, donde quiera que se encuentren. Estoy muy feliz de estar con ustedes participando en esta plática. En esta ocasión, para la editorial Éxito Diario, les traigo el tema Las cinco heridas de la infancia. Iniciemos. ¿Sabías que tenemos cinco heridas que te impiden ser y que se forman en la infancia? A finales del siglo pasado y bajo la corriente de avance de la inteligencia emocional, Lisa Borbao nos entregó su trabajo Las cinco heridas que te impiden ser. Explica. Cuando somos niños, se producen en nosotros las heridas de rechazo, abandono, humillación, injusticia y traición. Nos explica además que esas heridas se producen por errores en la educación. Es decir, como resultado de la gente que no se educa en un 50%. Y también por la precisión que nosotros tenemos de las situaciones, en otro 50%. Veamos cómo se genera cada una de estas heridas. Una. Herida de rechazo. Su defensa es huir, creando una máscara de huidizo. Para muchas personas resulta difícil distinguir entre rechazar y abandonar. Abandonar a alguien quiere decir distanciarse de esa persona por algo o por alguien más, mientras que rechazar significa rehusarla, no desear tenerla cerca o desear tenerla en la vida. Quien rechaza utiliza la expresión no quiero, mientras que quien abandona recurre al no puedo. El rechazo es una herida muy profunda, ya que quien la sufre se siente rechazado en su interior y, sobre todo, siente rechazo con respecto a su derecho a existir. De las cinco heridas, esa es la que primero se manifiesta. Desde el instante en que el bebé comienza a sentirse rechazado, empieza a crear la máscara de huida. Esto puede empezar incluso en el útero materno. La primera reacción de la persona que se siente rechazada es huir. Si el niño se siente rechazado, vivirá con frecuencia en un mundo imaginario. Por ello será un niño que no causará problemas ni hará ruido. Este niño se divierte solo en un mundo imaginario y se construye castillos en el aire. Es también un niño que inventa diferentes formas de huir de casa. La persona huidiza prefiere no apegarse a las cosas materiales, pues éstas le impedirían huir a sus anchas. Se pregunta qué hace en este mundo y le resulta difícil creer que aquí podría ser feliz. Le resulta atractivo todo aquello relacionado con la espiritualidad y el mundo intelectual. Su desapego por las cosas materiales conlleva dificultades en su vida sexual, pues puede llegar a pensar que la sexualidad interfiere con la espiritualidad. La herida de rechazo radica en el progenitor del mismo sexo. El progenitor del mismo sexo desempeña la función de enseñarnos a amar y amarnos. Este niño manifestará poca responsabilidad ante las situaciones de su vida. La herida de abandono va a formar una defensa de dependiente, una máscara de dependiente. No son pocas las personas que han sentido la herida emocional del abandono en su infancia. Este sentimiento puede haber sido provocado por diversas circunstancias vitales, porque su madre se haya encontrado muy ocupada muy pronto por la llegada de un nuevo bebé que reclama sus atenciones y le roba su cariño. Este sentimiento de abandono se intensificará si el nuevo bebé necesita más cuidados de lo habitual, porque sufre alguna enfermedad grave o crónica, o bien padece de una discapacidad física o intelectual. Porque sus padres realizan trabajos muy absorbentes y tengan muy poco tiempo para él. Porque sus padres lo dejen con alguien durante las vacaciones, siendo muy pequeño. Porque uno de los progenitores está siempre muy enfermo y el otro esté demasiado ocupado o ausente. Los niños pequeños necesitan un contacto permanente con sus padres o cuidadores influyentes para crecer psicológicamente sanos. Si las personas han estado casi siempre ausentes, o al menos emocionalmente ausentes, por los motivos que fueran durante gran parte de la infancia del niño, éste percibirá que no tiene un referente en quien apoyarse y se sentirá perdido o incomunicado. Este niño buscará depender de alguien o hacer que alguien dependa de él. 3. La herida de humillación La defensa va a ser una máscara de masoquista. Una humillación es muy difícil de soportar para un adulto. Si quien la sufre es un niño, puede marcarla de por vida. La herida emocional de la humillación tiene lugar cuando un niño percibe que uno de sus padres se avergüenza de él por algún determinado suceso. Porque el niño ha hecho una gran travesura jugando a la pelota. En casa ha roto la vitrina del salón. Su padre se enfada mucho. Le baja los pantalones en presencia de otros niños para darle varios azotes. Le grita, eres muy malo, lo peor que he visto. Porque se ha mojado en la cama y su madre le recrimina, eres un flojo, me vas a matar de disgustos. Además, esa misma tarde, la madre se lo contó a algunas otras madres de sus compañeros de clase en la escuela. Los niños que constantemente son sometidos a situaciones humillantes, burlas y descalificaciones, ya sea en la escuela o en el hogar, crecen con una tendencia a la depresión y una autoestima baja. Aceptan ser humillados y guardan ese rencor oculto. Herida de traición El mecanismo de defensa es el controlador. Esta herida brota en la infancia cuando un niño se ha sentido traicionado por uno de sus padres. Como consecuencia inmediata, el niño pierde la confianza en sus progenitores, de los que es muy probable que tuviera unas expectativas muy elevadas y no se han visto satisfechas. El sentirse engañado es un sentimiento muy habitual en los pequeños, ya que es frecuente que los padres hagan promesas a sus hijos que luego olvidan cumplir o no pueden mantener. La herida emocional de la traición en la infancia también puede tener su origen en una traición o en un engaño de uno de los progenitores al otro. El niño siente entonces la traición como si lo hubiera sufrido él mismo en primera persona. Ya por la experiencia de traición que fuere, el niño percibe que no se puede confiar en nadie. La decepción le lleva a no confiar y cuando sea adulto tendrá una personalidad insegura, miedosa y celosa. La persona que ha sufrido la herida emocional de la traición en la infancia es muy probable que desarrolle la tendencia a controlar a los demás para protegerse del engaño. Herida de la injusticia. El mecanismo es la rigidez, la máscara del rígido. Cuando alguien no se ha sentido valorado o respetado en su infancia, queda lastimado por la herida emocional de la injusticia. Eso significa que la persona cree que no ha recibido lo que se merecía. Pero también a veces ese desgarro se puede producir cuando la persona cree haber recibido mucho más de lo que se merecía. Por lo tanto, la herida de la injusticia puede ser causada por progenitores o cuidadores influyentes que tratan con desigualdad a los hijos y son muy fríos, autoritarios o excesivamente exigentes con alguno de ellos. Pero también puede ser provocada si un hijo cree que se le ha dado muchas más cosas materiales que a los otros. La reacción más habitual ante una situación injusta que no podemos cambiar, sobre todo si sucede en la infancia, es distanciarse de nuestros sentimientos con el objetivo de proteger nuestra conciencia y volviéndonos rígidos, aunque parezcan fríos. Los hijos tienen un carácter severo, pero en realidad bastante sensibles, pero reprimen sus sentimientos de cara al exterior. Si nos fijamos en la comunicación no verbal, son personas que tienden a protegerse de los demás, cruzando los brazos por delante del pecho, bloqueando sus extremidades en posición defensiva. Asimismo, suelen preferir colores oscuros en su vestimenta y todo aquello que suponga cierto control de las emociones. Estas fueron las cinco heridas que cargamos en mayor o menor medida. Pues a veces tenemos una combinación de ellas, pero es una la que sobresale de todas y en su conjunto nos suman una serie de limitaciones y nos predisponen a sus efectos. De aquí vienen nuestras personalidades evasivas, posesivas, controladoras, tejadas o rencorosas, que limitan la expresión de nuestro ser porque han creado un negozolido. ¿Quién eres tú? ¿Evasivo? ¿Posesivo? ¿Controlador? ¿Dejado o rencoroso? Hay que hacer notar que los padres reciben un bebé que no tiene capacidades cognoscitivas desarrolladas. Esas capacidades se producirán conforme el bebé vaya creciendo y sabemos que su cerebro termina de formarse a los 21 años. Esto quiere decir que los padres se practican en una tarea de educación durante 18 años tratando de educar a una persona que tiene un cerebro en desarrollo. Por otro lado, el bebé se desarrolla y le alcanza la mayoría de edad, según la ley, a los 18 años. A partir de esta edad se le considera adulto. Ese adulto rumia durante toda su vida que sus padres le infligieron heridas que le condicionan su andar en el mundo. E incluso a la ancianidad con rencor hacia sus padres, culpándolos por su 50% y además por el 50% que el mismo generó en su cabeza. Y esto lo hace porque nos han educado metiéndonos en la cabeza que infancia es destino. Lo cual es erróneo. Un aspecto de estas heridas es nuestra personalidad limitada que nos incapacita para hacer algo más allá de la herida. El otro aspecto es nuestra personalidad de vida que cargamos rumiando insolencias y rencores toda la vida por no sanarlas. Otro aspecto de nuestra personalidad refrendada, según nuestra interpretación mental, por todos los acontecimientos que nos suceden día a día. Los hechos de cada día refrendan nuestra personalidad. Y consideramos que los causantes de estos puntos son nuestros padres, nuestro pasado, lo que sucedió en los primeros años de vida. Es obvio que si tus padres te abandonaron, te golpearon, o te violaron, o te explotaron, sean esas experiencias las que produjeron la personalidad limitada que tienes en este momento y las heridas que cargas. Lo que sí es necesario cuestionar es lo siguiente. Consideras que el 50% de tu pasado fue producto de tu percepción y que tus padres cargaron con la educación de un bebé sin conciencia hasta los 18 años de un joven que uno se desarrolla completamente en su cerebro. Y tres, que debes de considerar que estos dos puntos, estos dos puntos, porque a los 18 años eres el adulto reconocido legalmente que puede dar el grandioso ejemplo a toda la sociedad de cómo educar a un adulto de 18 años en adelante para que tenga una vida exitosa. Es decir, que ahora puedes autoeducarte con una ventaja que tus padres no tuvieron, autoeducar a un adulto capaz de entenderlo. La neurociencia nos está explicando que el ser humano es capaz de cambiar. Y lo está demostrando a través de estudios detallados del cerebro y del funcionamiento cerebral, a través de las meditaciones, es posible cambiar los sistemas de conexiones cerebrales apagando las que no siguen. Igualmente, ha encontrado que pueden generarse nuevas neuronas para crear nuevas estructuras de pensamiento. Esto nos demuestra algo fundamental. Infancia no es destino. Podemos crear nuestro destino. Nadie nos enseña que la mitad de nuestras heridas se deben a nuestra propia cabeza, es decir, a las ilusiones que hizo mi pensamiento en ese momento. Y que a los 18 años debíamos hacernos cargo de nosotros mismos como adultos responsables y limpiarnos emocionalmente, en lugar de culpar a nuestros padres por no poder educar a una persona en desarrollo. Conclusión. A los 18 años, los problemas de los padres dejan de ser de ellos y se vuelven problemas de los hijos. Es decir, prepárate. Porque a partir de los 18 las deficiencias y heridas que consideres que cargas son reales, tuyas, y será tu obligación como adulto responsable corregirlas. Dos. La mitad de las desgracias en tu infancia son imaginadas por ti. Nunca fueron ciertas. Tres. La mitad generada por tus padres o el ambiente no fueron de la magnitud que recuerdas. Cuatro. Es posible sanar las cinco heridas de la infancia a través del amor, del perdón, la comprensión de que el universo marcha como debiera. Deseándote todo el bien del mundo, te invito a que dejes de ser víctima del pasado. Dejes de lloriquear porque mami no te reconoció, porque papá nunca te agradeció, porque tu vida de niño fue un infierno. Es responsable de tu crecimiento presente a partir de que eres adulto. Date cuenta de que para romper con tu pasado debes trascender la personalidad limitante que tengas en este momento y debes sanar las heridas que tengas dejándolas en el pasado. Como adulto, tú puedes perdonar y romper esa caja de creencias, pues eres infinitamente más de lo que tu pasado intenta convencerte que eres. Olvida el pasado cerrando las heridas y enfocándose a desarrollar todas las increíbles bondades que llevas dentro. No pierdas el tiempo en reclamos ni en reproches que no son válidos como tu personalidad adulta debas reconocer. Ven a mi curso, a mis cursos de tres horas cada día. No, tres horas cada uno. No te quedes fuera. Por todo lo anterior, yo digo que solo siendo adultos responsables, conscientes, podemos hacer una infancia. Podemos hacer que mi infancia no sea destino. Recuerda suscribirte a mi perfil de Facebook, Píctor Quintanar, a mi página de Facebook, Píctor Quintanar, o encuéntrame en Facebook en Univida Universidad de la Vida. Doy las gracias por tu presencia y te invito a que busques la programación de mis cursos, podcast, videos y meditaciones, también en el Sanador Holístico. Hasta luego. Un placer estar contigo. Que tengas una maravillosa vida donde quiera que te encuentres. Abrazos. Namasté.